Sí, claro, claro que me duele, me duele porque son jugadores que lo dan todo en el campo y todos, además, al final es lo que hay, al final esto no va a cambiar, que digo yo que me duele y a los jugadores también. Lo importante es nosotros dar el máximo en el campo, yo creo que los jugadores es lo que han dado en el campo y yo creo que nuestra afición, que al final es lo más importante, yo creo que lo ha visto, es una afición que es justo y perdemos, estamos no contentos con el partido de no pasar de onda, pero ellos han visto también que lo hemos dado todos y bueno, hicimos 21 partidos sin perder y ahora hay que, bueno, otra vez volver a lo que queremos nosotros, dar el 100% en el campo y bueno, estar positivos entre nosotros porque lo de fuera no ayuda. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.